... Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. La verdad es que hoy poco importante tengo que decir que no sea Pacheta, que no sea la renovación de Pacheta. Ese sería el titular y el contenido, la renovación de Pacheta. Pero como algo más habría que decir, mi reflexión sería, este club tiene que seguir creciendo... ...y tiene que seguir creciendo desde la continuidad, desde la estabilidad, desde la humildad. Y no se me ocurra a nadie mejor para este cometido en el banquillo de nuestro club que Pacheta. Su mensaje cala, su mensaje es creíble, y es creíble porque cree en lo que dice. Esa es la clave de lo que pasó durante los primeros siete partidos que él estuvo con nosotros, que no ganábamos... ...pero su mensaje siguió calando, siguió siendo creíble en los jugadores y en toda la afición. Porque creía en lo que hacía. Todos queríamos que continuara, desde los accionistas hasta la afición, desde el director deportivo hasta el consejo de administración, hasta él mismo. Por lo tanto, era difícil que no llegáramos a un acuerdo. A mí me hubiera dado la sensación de que si no hubiera renovado se hubiera quedado un proyecto a mitad, se hubiera quedado un proyecto inacabado. Por lo tanto, ayer firmamos que va a continuar con nosotros hasta dos temporadas y media más, en total. O sea, una temporada más, pero estaría ya con nosotros dos temporadas y media. Pero bueno, espero y deseo que no sean dos temporadas y media, sino muchísimas más. Cuando ascendimos de segunda B, dije que habíamos vuelto para quedarnos, pero hay que cambiar ya el mensaje y creo que debemos de... ...hemos vuelto para aspirar a cotas más altas, desde la constancia, desde la estabilidad y desde la humildad y sin ningún tipo de urgencia. Así que, Pacheta, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Siempre dije que fuiste la piedra angular que ajustó todo cuando llegaste y espero que estés con nosotros muchos años más. Paso la palabra al director deportivo. Sí, por lo que a mí respecta, poco más. Dar las gracias al míster siempre por la cercanía que ha tenido en todo momento. Y por, bueno, pues yo creo que por lo fácil que ha puesto las cosas y siempre transmitiendo que él quería quedarse. Entonces, bueno, vuelvo a destacar siempre la normalidad que hay en cada conversación que tenemos. Y que, bueno, en el día a día no se puede pedir más que eso, que cercanía, normalidad. Y, bueno, un punto de encuentro en el que coincidimos. A partir de ahí, darle, bueno, desearle toda la suerte del mundo, que sea la nuestra suerte. Vamos a pasar al turno de preguntas programistas del Ministerio Piedeo. ¿Y si lo hago? Pasamos al turno de preguntas. Ahí, ya está. Cuando queráis preguntar, pedimos turno, por favor. Se han necesitado dos semanas para llegar a un acuerdo. ¿En algún momento lo viste difícil o muy difícil? No. No porque cuando las dos partes quieren, al final hay un encuentro. Y en esta fase, quién ha cedido más, quién no sé cuánto, no existe eso. Existe el acuerdo, existe el entendimiento y existe la normalidad en todo. Creo que el club ha actuado de manera como club y creo que en este caso Pacheta ha estado en la misma situación que ha sido el club. Hemos encontrado un punto medio, siempre desde la normalidad. Creo que ha sido un tiempo, lo calificaría hasta de corto, porque con la historia que pasó entre medias, pues fueron unos días en los que no hubo ningún movimiento. Buenos días, ministro. Hola. Gracias. ¿Cuál es el objetivo que te marca el club ahora, a medio y corto plazo? El club no me ha dicho nada. El objetivo lo tengo yo muy claro. Y tengo claro lo ambiciosos que somos. Y esa ambición nos va a llevar a que el primer objetivo es ganar el 18 de agosto. Si hablamos del futuro, si hablamos del presente, yo el domingo voy a Tarragona a ganar. Ese es mi objetivo. Y el objetivo a largo plazo se va a ir dando. Vamos a ver lo que somos. El año que viene vamos a ser mejores, sí. ¿Hasta dónde? Veremos a ver. Pero eso no nos va a decir el tiempo y los partidos y la fuerza que tengamos en cada partido. ¿De qué te sirve marcar de un objetivo antes? ¿De qué? No sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es conseguir los 50 puntos lo antes posible. Este año han sido cinco jornadas antes. Vamos a ver cuándo es el año que viene. Y a partir de ahí se marcan los objetivos. Y vuelvo a repetir. Somos ambiciosos. Muy ambiciosos. Bueno, pues míster, me dices que solo hay que ganar. ¿Qué quieres ganar? ¿Tres partidos el mismo día o qué? Si solo puedes ganar uno. Pues vamos a ganar ese. Y a partir de ahí marcaremos el objetivo. El club no me ha dicho el año que viene. Claro que el objetivo es consolidarnos en segunda división. Ese es el objetivo. Luego todo lo que venga de más, coño, nos adaptamos rápido. A los buenos momentos y al éxito nos adaptamos muy rápido. Muy rápido. Sí, míster, te he visto entrar con el press y con Nico, muy sereno, serio, tranquilo, un paso más. Recuerdo perfectamente cuando fuiste presentado aquí en marzo de 2018 y nos decías, primero ganar al Yagostera, era tu primer partido, había que ganar ese. Ahora sí, ahora sí, es con el mismo discurso, pero tú que eres un hombre que siempre dices que necesitas cariño para estar en algún sitio, ¿qué significa para ti quedarte en el ELF y este nuevo paso a apuntar una tercera temporada? ¿Estás feliz? Estoy muy feliz y dar las gracias, en este caso al máximo accionista, a Pepe, dar las gracias al Consejo de Administración, con Diego a la cabeza, dar las gracias a Nico, que desde que ha llegado solo me ha transmitido absoluta confianza en todo lo que hacemos, dar las gracias a toda la gente que me rodea, toda la dirección técnica, al cuerpo técnico. Quiero dar las gracias, ¿cómo no? Y dar las gracias a la afición, todo el calor que me han dado y por supuesto a mis jugadores. Sin ellos esto es imposible. Entonces dar las gracias a toda la gente que me rodea, que se den todos por agradecidos porque me han dado el cariño que necesito para renovar aquí o para quedarme en los sitios. Puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes el cariño y no tienes el respeto, no pintas nada. Y aquí me siento respetado, me siento querido y creo que lo que antes hablaba Diego de esos momentos de dudas que todos tenemos, esos momentos de crisis que llegan siempre en los clubes, conmigo se ha tenido paciencia. Y eso yo no lo olvido, no lo voy a olvidar. Los momentos de crisis es donde se ve la patita por debajo de la puerta. Y esos momentos de crisis en este club a mí se me ha protegido. Por todo el mundo. Entonces eso hace que el querer continuar sea mucho más fácil. Así que repetir las gracias a todo el mundo y a trabajar. Gracias, gracias. Y en un principio, digamos que esa primera fase, que no fue una temporada anterior, era formar los miembros y los objetivos. Esta segunda era la permanencia. Pero ahora en esta tercera, con el mismo equipo, es consciente un poco de que se te va a exigir mucho más. Bueno, esa exigencia va dentro del ADN del Elche. Pero por lo de las crisis. Sí, sí. Tengo claro. Tengo claro el momento de crisis, tengo claro los momentos, tengo claro lo que la afición se va a ilusionar. Y más como arranquemos bien. El año pasado no arrancamos bien. Vamos a ver si este año. Ya tenemos el primer objetivo. Ganar el primer partido. Que no lo conseguimos el año pasado. Vamos a ganarle este año. Ese es el objetivo. Entonces, a partir de ahí, sé en el equipo que estoy. Sé en la entidad que estoy. Pero también sé que mi mensaje va a seguir siendo el mismo. Y que hasta ahora ha funcionado. Y creo que vamos a seguir con el mismo mensaje. De ir despacito, de irnos asentando, de ser cada año mejores. Y llegará el momento en el que podamos afrontar lo que todos esperamos. Pero lo primero que hay que pasar es por los 50 puntos. Hay que pasar por ahí. Entonces, primer objetivo. Ganar el primer partido. A medio plazo, a largo plazo. Primero mantenerse. Me gustaría, por ejemplo, creo que Álvaro Cervérez ya lleva 146 partidos en el Cali. Ojalá sean pocos para mí en el Elche. Tú llevas unos 57, ¿no? Sí. Por ahí. Sí, sí. El otro día los contaba. Pero que es el que más lleva, ¿no? Y yo no llevo 163 con el año más alto. De Iriondo tengo que darle las gracias públicamente a Iriondo. Y desde aquí le doy las gracias. Por muchos detalles que han pasado en estas semanas pasadas. Dice que hay un entrenador que ya se asocia a un club. Sí, al final. Os dije que esta foto iba a pasar. Llegase como llegase el acuerdo. Yo os lo dije que iba a pasar. Yo no, ni el club, íbamos a permitir que esto acabase de mala manera. No. Llegase como llegase la conclusión. Os lo dije en rueda de prensa. Esto se va a producir. Y esto se ha producido. Que hay entrenadores que tienen mucha trayectoria en equipos. Sí, ya están ligados a esos equipos. ¿Verdad? Es verdad. Ojalá pase esto con Pacheta. De verdad, ojalá. Ojalá consigamos ir consiguiendo los objetivos. No tengo ninguna prisa en conseguir los objetivos. Y soy el máximo, el más ambicioso de todos. La ambición tiene que ser controlada, como la ira. Si está descontrolada, todo se desmorona. Se desmorona el primer día. No tienes que esperar ni a octubre. En septiembre tienes un lío. Como tengas una ambición desproporcionada. No ha extendido hasta ahora nadie. Si cogemos a Osasuna en octubre, igual está en la calle el entrenador. Y ha extendido con cuatro semanas anteriores. La segunda división es muy larga. Hay que tener mucha paciencia. Hay que ser consciente de lo que tienes. Consciente de lo que eres en estos momentos. No lo que has sido o lo que podrás ser. De momento, ahora somos esto. Entonces, esta es la realidad. Y este es el mensaje que vamos a mandar. De realidad. El de la realidad. Si es un mensaje duro, yo cuando llegué aquí, mandé un mensaje de lo que había. Y es, como bien dice Diego, es en lo que creo. Y no me saca del raíl nadie. Nadie. E intentaré convencer a cuanta más gente posible, mejor. Es imposible convencer a todo el mundo. Y no es mi... No tengo ese objetivo porque no... Pero sí tengo... La fuerza moral de poder transmitirlo en lo que yo creo. Y si convenzo a esos de ahí detrás, ¿eh? Esos convencen a todios. A todios. Pero tengo que convencer a esos. Esos son los primeros. Ese es mi objetivo. Y esos este año se han convencido. Ellos solo se han ido... Y hay momentos en los que jugamos muy bien, ¿eh? Hola. Gracias, Ondan. Además de entregar al primer equipo, se va a responsar el primer equipo. ¿Qué papel va a desempeñar Pacheta en el resto de la plantilla por base? Pacheta va a intentar, como ha sido hasta ahora, estar cerca de todo. El máximo responsable de la confección de la plantilla es la dirección deportiva. En este caso, el director deportivo. Pero se hace todo consensuado. Absolutamente todo. De lo cual yo les tengo que agradecer. Como mis decisiones, yo las consulto. Con la gente a la que respeto y con la gente que está cerca de mí. Casi todas las decisiones son consultadas. No tomo pocas decisiones por el... Por mis cojones. Por lo que yo quiero. No. Lo que intento es... Porque al final, en la gente en la que crees, te dan un montón de llaves para la toma de decisiones. Un montón de llaves. ¿Qué voy a hacer? Otro más en casi todo, pero los responsables están claros en todas las parcelas. Hola. Gracias. ¿Estás satisfecho con la renovación desde el punto de vista económico? Porque hemos estado hablando mucho de cantidades. Y usted también reconocía que se sentía protagonista del mundo de lo bueno que había sucedido en lo deportivo. Creo que al final el entendimiento económico ya ha llegado a satisfacer su pretensión. Es lo que se merece. Yo el tema económico que haya salido a nivel público... Me parece de mal gusto. De momento. Me parece de mal gusto. Y luego, además, que las cantidades que yo he visto reflejadas no corresponden a la realidad. No sé si es más o es menos. Eso no lo voy a aclarar yo. Pero no corresponden a la realidad. Yo estoy muy satisfecho del contrato al que he llegado. Si no estuviera satisfecho, no hubiera renovado. Pero no hablo solo de nada en el aspecto económico. Hablo del aspecto deportivo. Hablo del aspecto social. Hablo de todo. Y, por supuesto, que el aspecto económico también. Porque esto es de perogruyo. Todos trabajamos para ganar dinero, ¿eh? Entonces, eh... Ganamos dinero persiguiendo sueños. Y vuelvo a repetir. Yo soy un tío privilegiado porque no solo me dedico a lo que me gusta, sino que me dedico a lo que quiero. Que hay una gran diferencia. Muchas cosas que me gustan en la vida. Pero poder dedicarte a lo que quieres para ganarte la vida es más jodido. Y por eso soy un privilegiado. Y estoy muy satisfecho. Muy, muy satisfecho del acuerdo llegado. Cuando dice que las cantidades no se ajustan a qué cantidades se reaccionan. A las cantidades que he visto publicadas. No son exactas. Las cantidades que he visto. Han salido muchas. He visto en algunos medios. ¿Querías preguntarle a Nico? Sí. Hola. Buenos días, Nico. Déjate el vídeo. Sí, por favor. Tengo en cuenta que la figura del entrenador es el, creo, el eslabón principal para construir una plantilla y el proyecto. Preguntarte por qué Pacheta reúne todo lo que tú buscas en un entrenador que lidere el proyecto. Pues, por sentido común. Lo está demostrando un día más en la rueda de prensa. Cada vez que interviene, cada vez que dice algo, pues, le da normalidad a cualquier tipo de pregunta, a cualquier tipo de argumento. Y, bueno, yo desde que he llegado aquí hemos marcado un camino. Y el que venga va a seguir ese camino, porque es el que hemos puesto en común él y yo, o el club, mejor dicho, hemos puesto un camino en marcha y queremos que todo el mundo lo siga. Pero desde la sensatez, desde, desde, hemos repetido tres o cuatro veces, desde la normalidad, que creo que es lo mejor, o creemos que es lo mejor. Darle a todo el entorno de la profesión la máxima cercanía y la máxima normalidad. No me cansaré nunca de repetir durante el año esta palabra, porque es tan difícil a día de hoy aplicar, bueno, esta palabra que reúne tantos condicionantes. Entonces, bueno, no había tenido la ocasión de hablar mucho con él antes de llegar aquí. Habíamos tenido alguna conversación en algún campo de fútbol, por teléfono, pero lo ves que desde el primer minuto que estás a su lado te transmite, pues, eso, cercanía y normalidad. Y a día de hoy yo creo que es lo difícil, encontrar eso, encontrar sensatez. Por eso la puesta en marcha empieza en eso, en marcar el camino y que todos lo sigamos el camino. Por eso Pacheta. Además de los valores como persona que transmite, y está claro que a todos convence, técnicamente, como entrenador, como profesional, es una persona a la que ves que ha marcado y puede marcar un camino en la manera de jugar, que de alguna manera reúna la filosofía que quiere la oficina de él. O sea, que sea ese entrenador y yo... Por supuesto, cuando hablamos de Pacheta entrenador, hablamos de Pacheta entrenador a nivel técnico. Por supuesto, esto no vale con ser buena persona, buena o mala persona, hay que ser un buen entrenador. Y para dirigir este club, con la exigencia que se ha marcado, por supuesto hay que reunir una cantidad de condicionantes y una cantidad de requisitos. Lo ha demostrado. Él cada fin de semana nos demuestra que su equipo sabe lo que hace, sabe lo que quiere y hablamos de ambición, pero hablamos de ambición ahí en el verde. Por eso nos vemos reflejados en cada partido en lo que el equipo transmite y lo que queremos que siga siendo. Un equipo que no tiene límites. A mí me han llegado llamadas directas, pero no he querido, no voy a escuchar ofertas, a mí que me llame un club. Si muestra el interés, te llama y muestra el interés. Pero no me he sentado con nadie, porque prometí al Elche que iba a ser el primero. Y si no llego a un acuerdo con el Elche, Pacheta habría salido al mercado. Salgo al mercado y escucho a todo el mundo, desde los de aquí hasta los de Asia. Salgo al mercado. Pero si el Elche hay un resquicio para llegar a un acuerdo, lo voy a respetar hasta el final. Como el Elche lo ha respetado, estoy seguro de que lo ha respetado. Y estoy hablando, estoy seguro que han tenido ofrecimientos de entrenadores 100, de ahí para arriba. Han tenido muchos, no pongamos un número, pero que han tenido muchos. Y estoy seguro de que no se han sentado con nadie, hasta que no hayan acabado conmigo. Por eso estoy orgulloso y es un honor entrenar a este equipo. Ha habido, sí, siempre ha habido, hay cosas. Pero, y estoy seguro de que este comportamiento de este entrenador hacia el club le hubiera gustado a cualquier club o a cualquier presidente al que vayas. Que respetes la palabra. Y este club, el Elche, ha mantenido su palabra. Y Pacheta lo ha intentado también. Y creo que lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo no vamos a estar orgullosos de llegar a esta solución? Sí. Cuatro meses, sí. Tres meses. Sí. El mensaje. Me preocupa el que lleguemos al primer partido de liga y creamos que vamos a pasearnos en segunda división. Voy a poner todo en marcha para volver a ser ese equipo ambicioso y saber la realidad. Vuelvo al mensaje anterior. Vamos a intentar imponer la normalidad en todo. Imponer la normalidad. Cuesta. Sí, porque la afición del Elche, porque sabemos que durante muchísimos años, cuántos años, en primera, 21 en primera división. Entonces, sabemos de la historia del club y sabemos de la ambición de esta afición, pero tenemos que ser capaces de conseguir que solo vengan ilusionados al primer partido. Que vengamos ilusionados al primer partido para ganar el primer partido. Que no pensemos en nada más, que no lo vamos a conseguir, por más que pensemos, que vuelvo a poner el ejemplo de un examen, que por más que piensas en el examen, no vas a aprobarle. Que o estudias o no le apruebas. Pongamos todo en el camino y al final del camino llegarán las soluciones, pero la clave está en el camino. El camino. La clave está en ese proceso, en ese primer entrenamiento, en ese primer análisis de sangre del jugador, en ese primer control de todo. Ahí va a estar la clave. Y eso es lo que me preocupa. Espero conseguirlo como lo conseguimos el año pasado. Este año va a ser más difícil. Claro. Entonces, por eso me preocupa y por eso vamos a poner toda nuestra fuerza y toda nuestra energía en que eso siga. ¿Cómo se va a conseguir eso? Convenciendo al jugador. Que sean los primeros que se convencen de que el único objetivo que tenemos que tener en mente es primero ganar al Nastic y después, cuando empiece la siguiente campaña, ganar el primer partido de liga el 18 de agosto. Y el 18 de agosto es ahí la salida. Y ahí, a partir de ahí, marcaremos todo. Paciencia, tranquilidad. El equipo va a competir. Llevamos 14 meses aquí, o 15 meses, hemos demostrado que este equipo compite. Da igual en segunda B, que en segunda A, que en los entrenamientos, que en lo que sea. El equipo compite. Y esa es la primera piedra que tenemos que conseguir. Porque si el equipo compite, va a ser mucho más fácil el mensaje. Sí, yo por mi parte la última cuestión del míster. ¿Qué sintió cuando un jugador tan significado como Javi Flores dijo, desde el primer día que entró al vestuario, supimos que teníamos enfrente un líder? Es una frase potente, paciencia, ¿no? ¿Qué voy a decir? Dar las gracias. Si ha sido así y he convencido al jugador de esa manera, no puedo sentirme más orgulloso. Cuando llegué, os dije que había pilares que tengo que conseguir. Uno es que el jugador sea mejor. Cuando yo me vaya, que el jugador sea mejor. Si hemos conseguido eso, ya hemos conseguido uno. La segunda es que ayudarle a ganar al jugador, creo que lo hemos hecho. Estamos ganando más que lo que perdemos. Y la tercera es que el club sea un poco mejor cuando yo me vaya. Estamos intentándolo. Y estamos en ese proceso. Entonces, si esto ha calado en el jugador, esa es la piedra desde donde arranca todo. Y darle las gracias. Una pregunta conjunta para Nico y para Cheta. Imagino que ya con la certificación de la próxima temporada ya se habrán hablado de vosotros de nombres para la próxima temporada. ¿Has habido sintonía en ese sentido en cuanto a el consenso, en cuanto a la reforzación del jugador de la temporada? Pues sí. Fíjate que teniendo en cuenta que había una renovación por el medio y estábamos en pleno proceso, creo que nos ha preocupado a medias que el club no ha parado, que la sintonía ha sido total y que nosotros hemos seguido funcionando. Teniendo claro cuál iba a ser el final, que el final es estar hoy aquí en la presentación del míster. Y por supuesto, como es un trabajo en equipo, que siempre hemos dicho que es en lo que creemos, pues los resultados o las conclusiones que estamos sacando es que tenemos una misma idea y que vamos a hacer el trabajo en equipo para que salga beneficiado todo el mundo. Tres últimas de esta primera parte, Paco, Balmán y luego González. Pues aprovechando la presencia de Nico, preguntarle por si ya ha hablado con Nino, si es el siguiente, si hay ya alguna respuesta, alguna respuesta. Bueno, con Nino hemos hablado, ya hemos hablado, le hemos manifestado lo que queremos, que queremos que continúe y ahí se ha iniciado un proceso. Bueno, ya veremos el desenlace, pero lógicamente lo que todos queremos desde el primer día es que Nino, por petición del míster, que continúe con nosotros. Y bueno, pues todo parece indicar que si Nino quiere, nosotros estaremos encantados de seguir disfrutando de él cada día. Bueno, yo creo que él está por la labor, sobre todo que tiene energía para dar y tomar. Entonces eso te transmite desde el primer momento, bueno, ganas de seguir contando con él y disfrutarlo. Dos rápidas, al míster. Hay otros jugadores que tienen más o menos asegurado la pregunta, perdón, la primera continuidad, falta de lo que sucede con Nino y con el CAC que se espera que se continúe. ¿Qué le hace falta al equipo de cara a la próxima temporada? Siempre ha manifestado que no tiene tantos jugadores como este año, el 19-22 y a Nico, Luis Alonso, el representante del míster, es el mismo de Neider, ¿se ha podido reconducir la situación o Neider está ya descartada? La idea es... Es una pregunta que... La idea es que el bloque fuerte del equipo continúe. Por supuesto, tenemos ya un montón de jugadores que dan muy buen nivel en segunda división. ¿Cuál es el objetivo del club? Traer jugadores que mejoren a los que tenemos. Este es el objetivo, pero que además es de... La normalidad, 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 mejorar el equipo. Este es todo el objetivo, mejorar el equipo. ¿Dónde? En todas las posiciones. En todas. Mejorarle. Y ese es el objetivo. De nombres individuales no voy a hablar nada porque no... Primero, no me compete. Y segundo, es meterte en líos que no nos vamos a meter. Que no nos vamos a meter porque además no debe ser ahora el momento. Quedan tres partidos de liga. Las vacaciones, el 10. A partir del 10 o el 11 estaremos de vacaciones. Mientras tanto, ni un nombre. Y el tema de ahí. Bueno, es el representante del míster que lo arregla el míster, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, no voy a decir nada nuevo. Si decimos que lleva desde enero, teniendo en cuenta que finaliza el contrato del 30 de junio, lleva desde enero con libertad para negociar. Bueno, creo que, como es lógico, un jugador a que ha llamado la atención, pues habrá tenido ofertas. Y a día de hoy, no es que sea optimista, no tiro la toalla nunca, pero lógicamente la situación, entendemos todos que es difícil. Por lo que tampoco vamos a estar desgastándonos en cosas que no podamos terminar. Nosotros, lógicamente, las puertas están abiertas para reconducir la situación, pero entendemos también que es una situación que nosotros, después de escuchar a la otra parte, pues también le damos todo su sitio y respetamos las decisiones. Teniendo en cuenta que, bueno, pues que hemos llegado un poco tarde a la situación, ¿vale? Y el tema de Neider, hay asuntos y situaciones que se llegan a acuerdos o no se llegan a acuerdos. Pero a Neider, darle las gracias. Hay que darle las gracias. Como a Neider tiene que darle las gracias a Elche, claro que sí. Pero estas son las situaciones que se dan. Renovaciones que hay, que no hay, otras que sí, otras que no, pero... Señores, normalidad a todo. Normalidad. ¿Otra vez también, Marcos? Sí, yo quería saber, porque el club tiene una situación con el presupuesto para esta temporada que ha habido un excedente y que, por tanto, se quiere evitar que haya cajo para la campaña siguiente. ¿Cuándo le va a comunicar a los jugadores que no entran en los planes de su situación? ¿Se ha hablado ya con alguno para dejarle que no cuenta, que llegara a un acuerdo para que se tiene para pagarle? ¿Y por otro lado también saber para cuándo ya se puede empezar a hablar de nombres o si tiene algo adelantado para el nuevo proyecto? Bueno, ese es un tema en el que el míster va a tener participación total a la hora de tomar esa decisión, porque al final, los 15, 16 meses que lleva aquí, conoce perfectamente a todos los jugadores. Es una situación que tenemos que abordar y, a día de hoy, teniendo en cuenta que hay una parcela económica que hay que solucionar, el club ya se ha puesto en marcha también para darle un escenario a todo esto. Sin tener prisa, pero hemos abordado alguna situación y, en su momento, cuando corresponda, lo comunicaremos primeramente al jugador y después a quien corresponda. ¿Y de nombres para el jugador? No, no es el momento de dar nombres. Ya he visto por ahí alguno que, bueno, ya nos gustaría alguna, pero bueno, ya habrá tiempo de dar y quitar nombres.